Tres días sin verte mujer, tres días y un año de amor Tres días que el mío era amanecer Nomás tres días llamé, que en tu mirar me perdí Y hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé, qué salimento No lo tomas, no me he podido consolar Ay, 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 ay Esa gran pasión me va a matar Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Si me negas, ay, mami, a tu querer Tres días sin verte mujer, tres días llorando de amor Tres días que el mío era amanecer Y nomás tres días llamé, que en tu mirar me perdí Y hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé, qué salimento Tres días que no sé, qué salimento